Yo te soy muy sincero, los periodistas no estamos acostumbrados a protestar, no era normal para nosotros. Javier Duarte va a ser perseguido de la memoria colectiva por ser el gobierno donde más periodistas se han asesinado. Durante su gobierno se asesinaron a 17 periodistas. Miguel Ángel López, justicia. Isabel López Lozana, justicia. El gobierno de Duarte sintetiza un nivel alto de complicidad o de instrucciones dentro del gobierno para que se asesinara a tantos periodistas y se les desapareciera. Regina Martínez, justicia. Guillermo Luna Varela, justicia. Sobre eso protestaba Rubén, sobre esos asesinatos de periodistas y eso le valió que fuera inmediatamente fichado por Bermúdez Urita. Yolanda Ordaz, justicia. Gabriel Núñez de Córdoba, justicia. Esteban Rodríguez, justicia. Víctor Manuel Baez Chino, justicia. Gregorio Jiménez, justicia. De manera muy respetuosa se le hace de conocimiento a nuestros amigos de los medios de comunicación.